Bien, perfecto, tenemos comunicación telefónica, estamos por Radio Noxanta con última jugada y lo vamos a saludar al presidente de la Liga Salteña de Fútbol, le damos de Sergio Chiván. Sergio, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Lómercado lo saluda, ¿todo bien? Hola, buenas tardes, perdón, pero estoy un poco, ¿todo? Ah, no, no, ningún problema, Sergio. Bueno, Sergio, me imagino que ya arrancando con todo este desafío, ¿no? Nuevamente de ser presidente de la Liga Salteña de Fútbol. Sí, es un momento de transición, diría yo, porque es momentáneo para cubrir la licencia del presidente saliente y esperando poder ponerse en nuestra asamblea el día 26. La pregunta, bueno, ya con el torneo anual, ya en marcha y demás, al fin viendo a los pibes, si va a haber algún cambio en este torneo, teniendo en cuenta la importancia que tiene, le da una plaza para el torneo regional amateur, cómo se va a ir manejando el tema partidos. Sí, la verdad que estamos muy contentos, sobre todo, con la afluencia del público, ¿no? Que se ha convertido, ha vuelto a ser el almacen de nuestros tiempos. Y facción, y creo que va histórica con la idea que tiene el Consejo Federal de que, en ese sentido, por lo tanto, no, los torneos ya están programados, hemos demorado, la verdad, algún tiempo, por estas indefiniciones electorales y que no ha consumido tiempo para otras cosas, pero bueno, ya estamos en camino y queremos dedicarle a ello lo más a pleno para darle la salida que tiene este torneo, la verdad, y estamos felices de concluir la afluencia del público. Sergio, ¿este va a ser el torneo anual capaz más importante de los últimos años que ha pasado en Salda? Y desde el punto de vista motivacional, pareciera que así va a ser. Esperemos el resultado al final para sacar una conclusión definitiva. Pero la tendencia parece ser que va a ser uno de los más interesantes, sobre todo con Ginés y Juventud, no jugando otros torneos. Eso, obviamente, jerarquiza el campeonato. Obviamente, preguntarte, ¿no? Es la primera vez que hablamos acá con vos y consultarte, bueno, alguna opinión que tengas de este momento del fútbol salteño, con la expectativa de que Centro pueda llegar a ascender, pero después de lo que pasó allá por el mes de abril con Ginés y con Juventud. Y, obviamente, que la verdad es que deportivamente no podemos sacar muchos logros, ¿no? Hoy estamos concientizados en que Centro nos dé la única alegria que nos queda. Hubiera sido lindo que los otros continúen, porque hubiéramos de los tres, con lo que ya ves que mueve el fútbol salteño con los clásicos cruzados. Pero, bueno, lamentablemente, llegamos a una instancia en donde, para mí, el descenso de gimnasia es sorpresivo. El de Juventud no tanto, al contrario, estuvo casi descendido y después tuvo tres minutos de conseguir la gloria. Pero, bueno, aparentemente no estamos en buen momento desde el punto de vista futbolístico y los dirigentes que arman los planteles y toman las decisiones y las políticas futboleras. Ustedes deberán rever qué fútbol pretende seguir por el mismo camino. Obviamente vamos a seguir con la misma tendencia negativa deportiva. Pero, bueno, habrá que definirlo desde el punto de vista de los objetivos de los clubes. Nosotros estamos para colaborar y ayudar en lo que esté a nuestro alcance, dentro de la infraestructura, dentro de las relaciones. Pero mucho más no podemos hacerlo, lamentablemente. Claro. ¿Esto se pudo haber evitado, Sergio? ¿El descenso? Sí. ¿Y si Juventud no hubiera hecho el gol saltando tres minutos y gimnasia hubiera pensado que efectivamente faltando 16 puntos tenía que sacar dos o tres y hubiera pensado como una preocupación? Capaz que sí. Me parece que se subestimó el descenso. O se sobrevaloraron los planteles que teníamos para no pelear un descenso. Claro. ¿Cómo lo ves a Central? Que es el equipo que hoy estamos todos prendiendo vela y con la esperanza de que pueda llegar al Federal A. Y sí, yo solamente los vi en los play-offs, salvo el partido último que obviamente se nota que hay ausencias que duelen. Más allá que nunca tuvo riesgos de pasar ninguna etapa, está un poquito más difícil. Pero si recupera el arquero y los dos o tres lesionados titulares que tiene, yo lo veo con grandes chances. Sergio, te pregunto por el tema de la nota de Juventud Antoniana. ¿Te sorprende? ¿Qué opinión tenés con respecto a esto que ha llegado a la Liga? ¿Cuál de todas? La nota pidiendo los balances y demás, ¿no? Bueno, la verdad que no nos sorprende porque Juventud viene recibiendo la presión de su socio de que haga uso de sus derechos y lo pida. Por lo tanto, nosotros la información, el hábito natural para dar esa información es la Asamblea. Y justamente el balance de la cual nos solicita información es el balance que se va a tratar en la Asamblea del día 26, que ya debería haberse tratado en las dos asambleas suspendidas por el juez. Por lo tanto, es el hábito natural en donde nosotros mostramos la documentación. Pero independientemente de ello, hoy vamos a hacer una conferencia de prensa donde vamos a contar ahí mismo cuál es el procedimiento que vamos a seguir de acuerdo a la solicitud del club de Juventud Antoniana. Sergio, buenas tardes. Es un gusto saludarlo. Primera vez que tenemos la oportunidad de charlar con usted. A ver, los consulto por un tema, seguramente, para aclarar también, porque ha corrido un rumor a partir de la mañana, ayer a la noche, de que Juventud podía ser desafiliado por una deuda que mantiene con el organismo de la Liga Salteña. ¿Esto cuánta verdad es? ¿Qué puede suceder con esto? Me han comentado, pero yo no lo manejo de redes sociales, de Facebook, de Twitter, ni nada. Yo creo que más bien es por una presión que está teniendo el Club de Juventud Antoniana acerca del accionar dirigencial. A ver, están los clubes en condiciones de desafiliados y por deuda siempre todos, mientras deban, están en condiciones. Pero no creo que en el corto plazo sea la realidad de juventud para nada. Entonces podemos decir que... Hoy estoy en condiciones de decirte que todos los clubes, hasta el viernes que pasó, regularizaron su situación financiera. ¿Y Juventud fue uno de ellos? No. Ah, ahí está. ¿Hay otro que se le suma a Juventud? ¿Cómo, perdón? ¿Hay otro equipo que también se le suma a esta lista? Nosotros fuimos con el contador, no, no hay otro más. Ya regularizaron absolutamente todo. Central Norte, San Antonio y Gimnasia. Eran allí y Sanidad, eran los últimos y regularizaron en la semana que pasó. Pero nosotros ya le informamos a los presidentes, a la Comisión Directiva de Juventud, fuimos con el contador Cáceres, no recuerdo si martes o miércoles, a una reunión que gentilmente los directivos de juventud nos invitaron, en donde íbamos realmente a exponer la historia, el presente y el futuro de la liga. Y si había alguna necesidad, fuimos con el balance en la mano, no se hizo ninguna pregunta y ellos nos anticiparon que existía la posibilidad que lo hagan por forma escrita. Así que le dijimos que no había ningún problema, que ellos pueden hacerlo, pero que en el ámbito natural de la Asamblea hay que dan 20 días. Pero íbamos a evaluar si había otros clubes que también estén interesados. La documentación estaba guardada para el balance, porque es obligación tenerlo en el balance, en la Asamblea. Pero bueno, ese es un tema que seguramente no lo veo como un impedimento ni como ninguna cosa que impida la relación institucional hoy. Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniel te habla. Bueno, primero que nada, darte la bienvenida acá por hablar con nosotros por primera vez. Mi pregunta es, ¿qué opinión me puede dar con respecto a lo que está haciendo el desarrollo del torneo anual? Perdón, si me puedes repetir la pregunta, que entre mis oídos medio tapados lo escucho muy lejano. Y Quimnao le decía, ¿qué opinión me puede dar con respecto a lo que está haciendo el desarrollo del torneo anual? Creo que fue una de las primeras preguntas que me hizo tu compañero, que estamos contentos sobre todo por la influencia del público y porque, bueno, al no tener otro torneo o en tu gimnasia, le están garantizando al torneo, a nuestro torneo anual. Y hay un... Yo creo que hay un interés distinto a los anteriores torneos, porque bueno, ahora vamos a tener una sola plaza fuera de los otros, de los tres clubes llamados grandes, que nos va a dar al torneo argentino B o al nuevo federal. Pero estamos entusiasmados con el torneo, estamos encima del mismo, con todos los controles, ambulancias, seguros, árbitros, como corresponde, y haciendo hincapié en que, bueno, queremos que este sea el puntapié inicial del torneo anual, que sea el motivante para todos nosotros de aquí en más. Sergio, recién hacía referencia de las cantidades de notas que presentó Rubén González. Vamos a otra de ellas, a este pedido de ser invitado para el próximo torneo argentino A. ¿Qué opinión también tiene con eso? ¿Es factible, no es factible? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, se voy a hacer una historia de cómo fue esa nota. Primero esa nota no pasó por la Liga Salteña, como corresponde al club afiliado de Puerto Antoneada. Fue directamente al Consejo Federal y nosotros recibimos una nota de albertencia del Consejo Federal de tal irregularidad y de tal procedimiento, advirtiéndole al club de Puerto Antoneada que se debe abstener a un artículo tal, inciso tal, que no puede obviar la Liga Salteña Fundo. Así que nosotros no enteramos por esa vía. Se la hicimos a conocer al Centro Juventud Antoniana de la nota de APA y al tiempo fue presentada como corresponde a la Liga, pero a las 5 o 6 horas fue levantada esa nota. Sergio, la última pregunta de mi parte, bueno, tiene que ver cuáles son los objetivos que se van a empezar a tomar, más allá de lo que es obviamente este comienzo del anual, como vos, como reemplazante obviamente de Cáceres, para afrontar en esta Liga Salteña de Fútbol. Bueno, como te dije, ahora estamos en un proyecto de transición. Si los clubes deciden cómo hasta ahora que yo sea quien los represente, obviamente nos vamos a sentar a diagramar un año muy difícil de medio económico. Estamos con todo al día, pero realmente nos está costando asomir las obligaciones y las promesas. La teoría es que solamente el fútbol infantil nos requiere 280.000 pesos mensuales. Más algunas ayudas del anual que vamos también a aprobar y vamos a andar en cerca de los 500.000 pesos al mes, con lo cual ya es un objetivo muy de corto plazo a poderlo resolver con la mayor prolijidad posible, porque la verdad que la economía de todos, del país, de esa alta, tuya, mía, se ha reducido hasta un 50% en términos de poder adquisitivo. Desde el famoso mayo del 2018, por lo tanto, abril y mayo del 2018, por lo tanto, no nos asusta, yo digo que esta es mejor liga que el recibo, que la que recibió en el 2004, bueno, con más eficiencia y obviamente con una vara muy alta. Por lo tanto, vamos a hacer los esfuerzos posibles para seguir colaborando, sobre todo con los clubes chicos, que sin la colaboración de la liga, la verdad que creo, como creemos hoy, que hoy se les sería muy difícil participar. Sergio, te agradecemos la comunicación y te deseamos lo mejor para vos y para la Liga Saltaña de Fútbol. Muy amable, chico. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Ahí pasaba, Sergio Chiván, presidente de la Liga Saltaña de Fútbol, hablando con Rayon Oaxalta para Última Jugada. Esto es Última Jugada por Rayon Oaxalta, la radio del deporte.